Hola mis amigos de Caribe de Migración, en el día de hoy le vamos a hablar sobre los tips o los puntos más importantes que debes de tomar en cuenta al momento de una entrevista de residencia por ante lo que es de un consulado. En este caso sería el consulado de los Estados Unidos en República Dominicana. Lo primero que debes de saber o de hacer cuando tienes una entrevista es preparar un paquete, que este paquete esté sumamente organizado con toda la documentación que se sometió al Centro Nacional de Visa. Esto debe de estar tabulizado, dígasele que le vas a poner algunas pequeñas pestañas con los nombres de los documentos, de manera que si el oficial te pide alguna documentación, entonces la puedas encontrar fácilmente. Esto va a evitar que si eres una persona que te pones nerviosa, te pongas más nerviosa. Igualmente va a evitar algún tipo de confusión entre la persona que está siendo entrevistada y el oficial. Ya que puede el oficial malinterpretar estos nervios por alguna otra razón que realmente no sea la real, que es simple y llanamente que eres una persona que se pone nerviosa durante una entrevista. ¿Qué otra cosa debes llevar? Pues contigo debes de llevar la notificación de la cita. Esto no se puede quedar pues si no deseas tener pues un mal rato. Igualmente toda la documentación del patrocinador, de tu affidavit o support, del sponsor, como sea que le llames, debes de llevarla actualizada. Si por ejemplo solamente existe un solo patrocinador en tu caso, dígase el peticionario, pues la documentación del peticionario y si tienes lo que se llama un copatrocinador, también llevar la documentación actualizada de esta persona. Dígase todo lo que es los taxes, los impuestos, si la persona trabaja la W-2 y también pues constancia de que se sigue trabajando, esta persona sigue empleada. Y por último, definitivamente, siempre voy a aconsejarte que digas la verdad. No puedes nunca mentir durante un proceso de entrevista de la residencia porque evidentemente por mentir puede ser denegado tu caso. En caso de que consideres que decir la verdad, pues tendría como resultado la negación de tu residencia. Entonces tienes que consultar un abogado para ver cuáles son tus opciones, si es que hay que aplicar por un perdón o si es que hay que hacer un argumento que te ayude pues a poder explicar la situación por la cual tú consideras que podría ser denegada tu residencia. Pero definitivamente la decisión de mentir o de ocultar una información nunca va a ser factible ya que estamos hablando pues evidentemente con una entidad gubernamental que tiene pues todos los recursos para saber si estás ocultando o mintiendo en algún aspecto, en alguna situación. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y recuerda siempre que soy tu abogada Jennifer Meléndez. Gracias por ver el video.